hola amigos aquí estamos de nuevo con otro vídeo pero estos vídeos son los que todos todos nos gustan ver pues aquí voy a abrir los 10 lockers del evento de marvellous que son que son en total 10 que cuestan hacerlo que aproximadamente 24 cada de puntos me ha costado este reunir esos 10k así que aproximadamente es como 23 de 23 cada 20 de 22 a 23 acá tú puedes reunir los 10k de toque en verdad entonces aquí estoy abriendo y pues yo esperaba que me saliera no sé me saliera un lugar algo arcano algo 76 pero aquí estamos abriendo despacio sin prisa no estamos haciendo nada loco y pues como ven estas 10 han sido un un f completo señores con 15 platino fue la única bueno aquí ya voy con 49k señores 49k en el segundo día ya estamos en el segundo día eso fue ahora seguir grabándolo y lo estoy pasando lo más rápido posible y pues estamos abriendo nuevamente otros 10 de ser pues no sé díganme ustedes amigos si sigo abriendo o no porque realmente esto ya está ya está ya está doliendo mucho pero lo puedo hacer al todo o el nada verdad si lo hago a todo al nada pues que genial yo pienso que voy a seguir abriendo los blog arlorian defender minicraft ff estamos con 20 llevamos 20 aquí ya 73k y medio y voy a volver a abrir otros 10k señores otro 10k y ahí están 15 platino todavía bailando y que triste que triste pero si es así es arcane hay veces no da hay veces no lo da porque no lo toca no lo va a tocar y no lo va a tocar y pues voy a voy a tratar la manera de llegar lo más rápido lo más rápido posible a platino para que ya estoy a la mitad del camino y vamos abriendo vamos abriendo 30 un blog arlor arlorian defender señores 30 no son 10 ni 5 30 estoy abriendo 30 si quieren saber cuánto vale ganado he ganado 3 millones 400 mil cincuenta y 4k eso sí a todo bueno amigos si les gusta este tipo de contenido ya saben amigos denle en ese like porque yo yo estoy sufriendo por lo menos con eso me compenso hasta el próximo video señores amigos abrazo fuerte F para Han como siempre Super F adiós adiós